Ya conocemos bastante bien los grupos o sectas, pariseos, saloseos, celotas, hasta los sicarios. Pero, ¿qué decir de los sesenios? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. Como es habitual, iniciamos con la respuesta corta, para decir que gracias a Dios existieron los sesenios. Porque en el año 1947 se descubrieron unos asentamientos cerca a Qumran, de esta comunidad, de esta secta, de este grupo judío, en la cual se encontraron una gran cantidad de manuscritos, una literatura que enriqueció. Todavía, aún en la actualidad, el estudio de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ellos hicieron como una especie de fábrica, como una especie de lugar particular para la reproducción de los textos sagrados. Porque ellos estaban interesados en cumplir la ley, en conocerla y en compartirla, y hacerla presente en sus demás miembros o adeptos esenios a lo largo y ancho de Palestina. Esa es entonces la respuesta corta. Vamos a introducirnos en la larga, sin antes encomendarnos a la orientación e iluminación del Espíritu Santo. Dicimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recitémosla juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, imperfección al acabar. Amén. Ahí está, pues. Vamos a meternos con el cuarto, quinto grupo que habíamos visto porque ya habíamos hablado un poco de los fariseos, de los saduceos, de los celotas. Después de los celotas hablamos de este grupo ya como más independiente, el estilo guerrillero, los sicarios. Y ahora vamos a hablar de los esenios. Los esenios no están mencionados en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Cosa contradictoria, es decir, a ellos le debemos el hecho que se hayan profundizado tanto en el estudio de la Biblia, pero no están mencionados en la Sagrada Escritura. Es claro que ya con el paso del tiempo, los padres de la iglesia y la tradición eclesiástica hacen mención de ellos, especialmente, por ejemplo, Flavio Josefo, que en su libro Las guerras judías nos dice que eran los judíos más virtuosos y más ejemplares que podían existir. También Filón de Alejandría, un judío, nos habla que eran los más religiosos. Es por eso, entonces, que aunque el descubrimiento se genera en 1947, ellos ya para su momento habían adquirido como grupo, como secta, como movimiento, habían adquirido ya una identidad que llamaba la atención de cualquiera. Habían tantos que estaban encantados con la forma de pensar de ellos, que no necesariamente vivían dentro de la comunidad, sino que estaban fuera. Estos, entonces, manuscritos del año 1947 fueron descubiertos cerca a lo que hoy conocemos como el Mar Muerto, una gran biblioteca escenia en la localidad de Kunran. En su primer momento se descubrieron más de 900 rollos de escritos bíblicos, como también otra literatura, en especial de lo que vamos a hacer referencia ahorita, que es la regla de la comunidad de Kunran. Vamos a iniciar, entonces, un poco con la historia, como hemos hecho con los demás movimientos, para saber un poco cómo, en qué momento se creó la comunidad. Empieza exactamente en el año 152, con un protagonista del cual hablábamos en el acercamiento anterior, Jonatán Macabeo. Recordemos que él hace algo que hasta el momento era impensable y lo hace de una forma violenta. Claro que el objetivo de él es no solamente tener el poder político, ya habíamos hablado de ello, sino que también tener el poder religioso. Y por eso usurpa el puesto de sumo sacerdote. Pero lo hace no tanto porque sea la persona más capacitada desde el punto de vista religioso, sino más bien porque se ha dado cuenta que para poder continuar con sus incursiones guerrilleras o militares necesita ciertamente un apoyo económico. Y en el templo había tesoros, en el templo se generaban las ofrendas, en el templo estaban las dádivas. Entonces esto ayudaba, seguramente él pensaba, a poder continuar con su propaganda y con su deseo de ser permanente en este estilo guerrillero. Estaba pues entonces en la guerra contra Siria, necesita financiar su campaña militar y entonces decide tomar este puesto que le pertenecía, como ya habíamos hablado, a los descendientes o pertenecientes a la familia de Sadoc. El sumo sacerdote entonces del momento fue expulsado. Él tuvo que huir, se tuvo que ir de Jerusalén, abandonar Jerusalén e irse. Y ya el texto como tal de Qumran lo relaciona con el nombre del maestro de justicia. No se sabe el nombre de este sacerdote que huyó, pero sí sabemos entonces que es relacionado directamente con el nombre de maestro de justicia. Huye a Siria y allí entonces, junto con otros, algunos sacerdotes, compañeros y altos funcionarios del templo, decide como empezar una nueva historia del pueblo, es decir, un nuevo como movimiento, pero un poco incipiente. Empieza a llamar a las personas conocidas seguramente de aquel momento, genera contactos a través de diferentes cartas que envía con grupos judíos, quizás también descontentos con la forma de pensar y de actuar de Jonatán. Y el punto de partida principal para ir generando este movimiento es que él habla sobre el fin del mundo, viendo las circunstancias de Jonatán y viendo lo que está sucediendo, especialmente la usurpación de toda la realidad religiosa por una persona que no tenía quizás las directrices o el permiso para hacerlo. Entonces, este maestro de justicia empieza a hablar del fin del mundo y con esta concepción, con este pensamiento, pues muchas personas empiezan a agregarse. Claro, está pues que lo hace todo de la forma más correcta. Él envía una carta a Jonatán, ya estando como un poco establecido el grupo, para disuadirlo de que deje el poder religioso, de que entregue esta cátedra, de que entregue el hecho del ser sumo zarotil, lo entregue a la persona que corresponde. Pero, nuevamente, Jonatán hace gala de su apellido o de su sobrenombre Macabeu, ya sabemos que significa martillo, y entonces va y quiere acabar con este maestro de justicia. Y Jonatán, como buen militar, elige el momento como más solemne. Estaban realizando una fiesta religiosa, y recordemos que por el cumplimiento de la ley, ellos no se pueden defender, en este caso no pueden entrar en una incursión. Y aprovecha esta fiesta, entonces, como para asesinar al maestro de justicia, pero también para saquear los tesoros que tienen ellos hasta el momento. Logra lo segundo, pero no lo primero. El maestro de justicia escapa, y entonces regresa más bien a Judea, ya para el año 150 antes de Cristo. Y este maestro de justicia, entonces, empieza a fundar algo que se va a llamar la Unión Esenia. Ese es como el primer nombre que toma. Así nace, pues, esta grande y maravillosa organización religiosa judía que aún permaneció en los tiempos de Jesús. Ahora, si no está consignada en la Sagrada Escritura, no significa que no haya existido. Ella desaparece en el año 68, después de Cristo. Como quien dice, Jesús seguramente tuvo algún contacto, referencia, relación con los esenios. Lo que pasa es que como ellos estaban apartados, ellos, la experiencia de vida de ellos era diferente. Como decía ahorita nosotros, cuando hablamos de estas comunidades de contemplación, que se dedican estrictamente a la vida espiritual, a la oración, a la vida en comunidad, pero están separados, y allá lo tienen todo, y prácticamente no salen. Más o menos algo parecido a eso que nosotros tenemos en la actualidad. Ahora, en un primer momento, esta unión esenia no se instaló directamente en Qunrán, porque como eran muchas las personas que estaban interesadas en hacer parte, se tenía un centro, pero también estaban dispersos por la Palestina. Entonces, no había necesidad de dejar la familia, o de dejar sus seres queridos, o lo que estaban experimentando, viviendo, trabajando, para ser parte de la familia de Qunrán, de esta unión esenia. Ellos, desde su casa, como cualquier otro judío, cumplían especialmente lo que ellos necesitaban para ser parte de la vida de comunidad de Qunrán, o de los esenios, que era la ley de pureza, la ley de alimentación, y tener una regla de vida que estaba dirigida por el maestro de justicia. Ya con el paso del tiempo, al ver que Jonatán, que realmente la unión esenia no era un peligro para lo que él tenía como objetivo, dejó de molestarlos, y entonces desaparece de escena. Ya para el año 110 a.C., sí se establecen en Qunrán, encuentran pues como el lugar adecuado, pero después de que muere el maestro de justicia, sube entonces a la dirección otro sacerdote, y se organizan entonces como una comunidad, ya no tanto como la unión esenia en un comienzo, sino como una comunidad, y toman una decisión maravillosa, la cual pues nosotros los biblistas agradecemos por esa iniciativa que ha enriquecido tanto, tanto el estudio de la Biblia, y es que toman la decisión de crear una fábrica de manuscritos, como una especie de lo que nosotros ahorita en la actualidad llamamos editorial, para reproducir los rollos sagrados, y poder entonces proveer a los adeptos esenios el contenido de las leyes, especialmente lo de la regla de la comunidad, y el estudio y la meditación de la ley. Es por eso entonces que es una gracia grande que haya existido esta comunidad. Era un edificio grande, nosotros cuando los biblistas, los que estudiamos, los que queremos de pronto profundizar en estos estudios de la Biblia, y estudiamos por allá en el exterior, hay una posibilidad de ir a conocer en Jerusalén el asentamiento de Qunrán. Yo por gracia de Dios tuve la oportunidad entonces de visitar Qunrán, y de estar en estas ruinas, es una experiencia maravillosa, y entonces se nos habla de su historia, y entre la historia que nos dicen, era que existía un edificio realmente grande, de 80 por 50 metros, con varias dependencias y con todo lo necesario para la escritura. La dependencia, como más importante, era el salón de reuniones, donde ellos periódicamente a lo largo del día, como en tres jornadas o en tres momentos, hacían sus oraciones, también era el lugar como de la meditación, el lugar de la escucha de la palabra, con su correspondiente lugar de purificación, que todavía en la actualidad cuando uno recorre las calles de Jerusalén y se encuentra con las sinagogas, antes de entrar hay una especie de lavabo allí para purificarse las manos, para poder entrar en la actitud más digna a la sinagoga. Los escenios entonces, como comunidad, como secta, como grupo, como movimiento, tenían unos requisitos para que las personas o adeptos que quisieran hacer parte, pero ya de una forma más estricta, en la comunidad escenia, tuvieran pues como tres pruebas que tenían que afrutar. El primer año, ellos tenían que observar estrictamente cada una de las prescripciones legales que ellos decían. El segundo año, el candidato era estudiado minuciosamente. En las hojitas que a ustedes les quedan en el enlace del video, podrán leer que eran hasta minuciosamente seleccionados, aún en el aspecto físico. Eran pues de pronto como una comunidad muy estricta en esa forma de pensar. Y ya al final, el tercer año, que es como una experiencia de noviciado, al final del tercer año se generaba la incorporación por medio de una fiesta solemne y de una profesión de fe. Recibían como unas insignias. Ellos recibían una pala. Yo no voy a hablar de la pala. Ustedes, cuando lean el texto, se van a dar cuenta para qué sirve la pala. El cinturón de lino y una túnica blanca para las celebraciones especiales. Era pues como todo un ritual que se tenía. Un día en la vida de Qumran era algo particular. Recordemos todas las circunstancias que acompañan. Si era Qumran, era un lugar desértico. Era distante y cada una de las prácticas que se tenían y la rigurosidad en el cumplimiento de la ley hacía entonces que fuese una comunidad, digamos, como abanderada en el cumplimiento de la ley. Yo voy a tomar las hojas para que leamos un apartado un poco interesante de un día en la comunidad esenia de Qumran. A diferencia de los esenios que vivían en las ciudades, la vida cotidiana en Qumran, a orillas del Mar Muerto, donde solo hay desierto, salitre y calor asfixiante, dice pues este sacerdote argentino, debió de ser muy dura. Por la mañana los esenios bajaban de sus grutas para la oración colectiva de cara al sol naciente. Luego venía el trabajo en las distintas ocupaciones, cerámica, agricultura, pastoreo, la copia de los manuscritos. A mediodía regresaban a la colonia para el baño ritual y el almuerzo comunitario. El superior bendecía el pan y el vino y luego comían frugalmente, mientras en silencio escuchaban la lectura de la Biblia. Esto nos parece más como unos retiros, ¿cierto? Terminado el almuerzo regresaban a sus tareas hasta la puesta del sol en que volvían a reunirse para la oración, el estudio de la ley y la cena comunitaria. Entrada la noche volvían a sus grutas para dormir. Entre ellos existía también un régimen de disciplina muy duro en el que las más mínimas infracciones eran castigadas con la exclusión de la vida comunitaria, aún de las realidades más pequeñas como podría ser el hecho de participar en la comida. Entre las acciones penadas figuraban, escuchemos, criticar a un sacerdote un año excluido de la comunidad, dormirse, cabecear o desperezarse durante la oración seis meses, escupir en una reunión un mes, hablar cuando otro está hablando diez días. Y si alguno criticaba a la comunidad entera, entonces era excluido de ella para siempre, era pues lo peor que le podría pasar. Para los esenios la exclusión de la colonia era como la muerte, porque significaba la expulsión irrevocable de él y de toda su familia de la salvación eterna ante el fin del mundo. Ahí tenemos pues entonces a grandes rasgos y rápidamente ustedes podrán leerlo un poco mejor con más tiempo y detenidamente cómo era esta experiencia de vida en Qunrán. Los esenios, de ellos se ha hablado o se ha especulado mucho que no podían casarse, pero realmente sí se podían casar. Ellos pues no iban a ir en contra de lo que está contenido en el libro del Génesis, de la unión del hombre con la mujer. Quizás de pronto lo que se generó con el paso del tiempo fue más bien como una especie de confusión. ¿Por qué razón? Porque ellos sí no se dejaban acompañar a las sinagogas con las mujeres. Recordemos pues que también igualmente allá hay un patio para las mujeres, un patio para los hombres, pero pueden llegar juntos. Ellos entonces, los esenios, como pertenecientes a esta comunidad, los que estaban por fuera, cuando iban pues al lugar del culto, especialmente allá, como lo vemos ahorita en la actualidad con el mundo de los lamentos, ellos no se dejaban acompañar de las mujeres, entonces estaban siempre solos. Era pues como lo primero, ¿cierto? Lo segundo, que ellos hacían o celebraban sus nupcias a la edad de 20 años y no a la edad de 17, como se acostumbraba en la vida religiosa judía. Entonces eran, es decir, se casaban despuesito, entonces ya a la edad de 17, 18, 19 y todavía solteros o pues sin un compromiso, entonces así a pesar quizás de pronto de que no se casaban. Y lo último era que ellos habían tomado la decisión, a diferencia de los judíos, que, claro, pues que los esenios son judíos, no, a diferencia pues de los demás, que ellos se casaban una sola vez. En cambio, el judío se podía enviudar, recordemos esto del acta de repudio, entonces se volvía a casar nuevamente y lo hacía varias veces, entonces hacía pues como una experiencia de la vida matrimonial monogámica a extrema y eso hacía a pesar que quizás de pronto, por pertenecer a esta comunidad, pues no podían casarse. Esta vida de Kunrán llegó a su fin en el año 68 después de Cristo porque se generó una revuelta judía a la cual Roma pues no, recordemos la práctica de los sicarios, a la cual Roma pues ya no quiso como hacerse el de la vista corta y entonces envía en una incursión a Vespasiano a detener esta revuelta judía y lo que hace es terminar con todo. Recordemos que el año 70 es la destrucción del templo y hasta ahí llega pues como todo este ímpetu judío porque destruyen lo más sagrado que tenían ellos que era el templo y esto hace entonces que estas comunidades desaparezcan. Murieron, murieron todos los esenios, pero ellos tuvieron una fantástica y maravillosa idea, yo no me canso de repetirlo o decirlo porque pues gracias a Dios por ellos tenemos la riqueza que tenemos, la constatación de lo que tenemos en la tradición eclesiástica bíblica y es que ellos ocultaron minuciosamente cada uno de los contenidos escriturísticos, bíblicos, de la regla de comunidad, de los escritos literarios que ellos estaban realizando en unas grutas y entonces antes de generarse toda esta incursión de Vespasiano ellos ya habían guardado su gran tesoro hasta que en el año, comienzo nuevamente en el inicio, hasta que el año 1947 es descubierto por un beduino que como comenta la leyenda estaba tratando de llamar la atención de una de sus animales y entonces envía una piedra y la piedra en vez de rebotar como que continúa se escucha un eco y entonces él va y descubre que hay una gruta y en esa gruta hay una cantidad de manuscritos que empiezan a ser vendidos, empiezan a rotarse de un lugar para otro hasta que llegan a las manos de un especialista que se da cuenta de que esto es uno de los más grandes tesoros bíblicos que han sido descubiertos en toda la época y en todo el tiempo de la humanidad. A Dios gracias entonces a esta comunidad que nos ha dejado una gran riqueza por la cual ahorita en la actualidad todavía siguen siendo estudiados en Alemania, en Jerusalén, en Roma y muchas otras partes por especialistas para sacar lo que en un futuro será la Biblia hebraica quinta que es como el estudio ya detallado minuciosamente de cada uno de los libros del Antiguo Testamento con un buen aparato crítico, con unas buenas indicaciones que ayudarán a los estudiosos a profundizar más el deseo y la voluntad de Dios. Esta es entonces la cuarta, quinta, secta, movimiento, grupo en el tiempo de Jesús que seguramente él conoció, pero pues que digamos en su momento pasó siendo interesante pero lo cual pues Jesús estaba ya un poco distante porque pues él quería, era algo pues como un poco diferente muy al estilo hasta quizás de pronto de ellos en cuanto a la monogamia pero sí un poco más allá de tanta vida estricta y tanto alejamiento de las realidades del ser humano porque Jesús compartía con los pobres, comía, bebía y se acercaba a ellos para compartir una vida de fe. El próximo acercamiento podremos profundizar en algo interesante ¿Quién era Adán y Eva? ¿Y por qué la Biblia nos habla de ellos? Bueno, bienaventurados, felices, dichosos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica. Hasta un próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!